En esto, una mujer que había en la ciudad, una pecadora, al enterarse de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, vino trayendo un frasco de alabastro lleno de perfume, y colocándose detrás junto a sus pies, llorando. Se puso a regarle los pies con las lágrimas, se los enjugaba con los cabellos, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo, Si éste fuera profeta, sabría bien quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, pues es una pecadora. Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Él contestó, Dímelo, maestro. Jesús le dijo, Un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía quinientos denarios y el otro cincuenta. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los dos. ¿Cuál de ellos le mostrará más amor? Respondió Simón y dijo, Supongo que aquel a quien le perdonó más. Le dijo Jesús, Has juzgado rectamente. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón, ¿Ves a esta mujer? He entrado en tu casa y no me has dado agua para los pies. Ella, en cambio, Me ha regado los pies con sus lágrimas Y me los ha enjugado con sus cabellos. ¿Tú no me diste el beso de la paz? Ella, en cambio, Desde que entré, No ha dejado de besarme los pies. No me ungiste la cabeza con ungüento. Ella, en cambio, Me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, Sus muchos pecados están perdonados Porque tiene mucho amor. Pero al que poco se le perdona, Poco ama. Y a ella le dijo, Tus pecados están perdonados. Los demás convidados empezaron a decir entre ellos, ¿Quién es este que hasta perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Un mismo don, Dos actitudes muy diferentes. Para Simón, Jesús es solo un profeta, Al que hay que halagar y ganar. Pero su autosuficiencia le impide reconocer en él al Mesías prometido. Ni tampoco acoger, Ni tampoco acoger ni agradecer el don. Jesús entra en su casa, Pero no en su corazón. En cambio, Una mujer anónima, Para todos una pecadora, Ve en Jesús al enviado de Dios, La fuente de una nueva vida, A la que ni su pecado le impide acercarse. Por este don, Hay que arriesgarlo todo. En medio de la desaprobación general, Se acerca, Rompe barreras, Hasta llegar a Jesús. Su fuerza es el amor, Que la dispone para acoger, Y agradecer el don recibido. Ahora, Todo cambia. Jesús entra en su corazón. Le da una nueva vida. Escribe Teresa de Lisier, No tengo, pues, Ningún mérito, Por no haberme entregado, Al amor de las criaturas. Ya que sólo la misericordia de Dios, Me preservó de hacerlo. Reconozco que, Sin él, Habría podido caer, Tan bajo como Santa María Magdalena. Lo sé muy bien, Al que poco se le perdona, Poco ama. Pero sé también, Que a mí Jesús, Me ha perdonado mucho más, Que a Santa María Magdalena. Pues me ha perdonado, Por adelantado, Impidiéndome caer. Noками de herkes. Reservando. Piños de nadie. La vida lesecho. Poder a tener una buena vida.